Radio TV Digital, Mágica, Mágica, la voz, poder, generación, ganar, metas productivas hacia la Venezuela potencia. Son 14 motores. El primer motor, el más importante de todos, es el motor agroalimentario. El segundo motor es el motor farmacéutico. El tercer motor tiene que ver con el sector industrial. En cuarto lugar, el motor de nuevas exportaciones, generación de nuevas fuentes de divisas. En quinto lugar está el motor de la economía comunal y social. En sexto lugar, el motor hidrocarburos y el plan de siembra petrolera. En séptimo lugar, el motor de petroquímica. En octavo lugar, el motor de minería. En noveno lugar, el motor turismo. En décimo lugar, el motor de la construcción. Eso es un motor que está prendido. El motor número 11, el motor forestal. Número 12, el motor industrial militar. El motor número 13, es el motor de telecomunicaciones e informática. Como motor número 14, está el motor de la banca y la financia. La agenda económica bolivariana, para construir el futuro de una economía productiva. Trabajo y más trabajo, producción y más producción, para tener patria. Metas productivas hacia la Venezuela potencia. La voz poder de las comunidades. En noveno al sistema matriz del Valle. Radio TV Digital Mágica. La voz poder de las comunidades. La voz poder de las comunidades. Gracias por ver el video.